Este día el Hospital Nacional de San Francisco Botera en Morazán fue uno de los beneficiados con la entrega de 40 camas y demás mobiliario, el cual fue entregado por el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, como parte del trabajo interinstitucional, por lo que Romeo Rodríguez se hizo presente para verificar dicha entrega. Como gobierno nos hemos articulado para poder garantizar diferentes tareas a lo largo de la pandemia. Ustedes pudieron ver, por ejemplo, como el Ministerio de Obras Públicas apoyamos al Ministerio de Salud para reconstruir parte de la red hospitalaria de nuestro país. De hecho, se intervinieron los 30 hospitales públicos, además de la construcción del Hospital de Salvador. Así también se ha apoyado en una serie de labores para poder ir mejorando las condiciones infrahumanas con las cuales se recibieron los hospitales. Esta entrega es parte de la primera fase del cambio del 100% de las camas de los 30 hospitales de la República Nacional. Se van a cambiar el 100% de las camas hospitalarias en dos fases. La primera fase se va a cambiar el 50% y en la segunda fase se va a cambiar el otro 50%. En este momento hemos iniciado con la primera fase del cambio de todas las camas de la red de hospitales públicos a nivel nacional para poder garantizar mejores condiciones, condiciones dignas. La logística de este intercambio de camas tendrá una duración de entre 4 a 5 días, dijo el Ministro de Obras Públicas. Ahora se está haciendo el recambio de todas las camas de la red de hospitales públicos a nivel nacional. Son más de 2.000 camas las que se han estado trasladando a todos los hospitales. Y se va a hacer en un promedio de entre 4 a 5 días aproximadamente que va a durar la logística del cambio de camas en toda la red hospitalaria. Hemos iniciado con el oriente del país, que de hecho ha sido de los sectores más olvidados por siempre. Entonces tomamos la decisión de comenzar en el oriente para poder cambiar las camas en Morazán, en La Unión, en San Miguel y en Usulután. El Ministerio de Gobernación y la Dirección de Centros Penales son otras de las instituciones que están colaborando con este esfuerzo. Tenemos una bodega donde teníamos más de 2.000 camas, se han estado trasladando con más de 400 reos y más de 90 personas del Ministerio de Obras Públicas para poder trasladar estas camas hacia los diferentes hospitales. Y en cada hospital hay más personal, tanto de reos, en fase de confianza, y en otros sectores hay también personal del Ministerio de Obras Públicas armando las camas hospitalarias para que puedan ser cambiadas todas las camas viejas que se tenían. Las camas fueron colocadas en diferentes áreas de este centro hospitalario, como maternidad, medicina y cirugía, las cuales ya están a disposición de los pacientes. Con imágenes de Johnny García, Edición Dorear Guetta, Lisset García, Noticiero Telemas.